Ella es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Doña Milagros, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ustedes desde el PP han conseguido que PSOE y Podemos acepten prohibir la venta a pérdidas, pero consideran que es insuficiente, que va a haber excesiva burocracia y que eso va a obligar al sector a explicar cuáles son sus costes de producción sin necesariamente poder optar a beneficios. Explíqueme cuál es la situación. Bueno, realmente el problema es que se ha roto la cadena. Nunca la ley actual fue una buena ley porque nació del consenso y del diálogo con todo el sector pactado y dialogado durante dos años y con todos los agentes de la cadena y todas las administraciones. Y esta ley ha salido por una votación pírrica. O sea, realmente ha salido por 19 votos de 37 miembros que tiene la comisión. O sea, el PSOE y Podemos, después de mucha discusión entre el PSOE y Podemos, incluso dentro de la propia comisión cuando estábamos votando. Una ley absolutamente inoperante, una ley trampa. Le dice a los agricultores que van a cobrar el coste de producción, pero no está garantizado en ningún sitio que se vaya a pagar ese coste de producción, sobre todo porque nadie sabe, nadie va a determinar, como pedía el Partido Popular, que hubiera unos criterios para saber cómo se configuraba el coste de producción, si se tenían en cuenta las amortizaciones, las inversiones, si era por campaña, si era por productor, si era por venta. Bueno, pues nadie sabe nada. Y además teniendo en cuenta que los costes de producción ahora mismo son exponenciales en España. O sea, el precio de la luz es un 50% de ese coste de producción y todos sabemos lo que está subiendo. El pienso para el ganado se ha triplicado el precio, precisamente también por esa subida de la energía, entre otras cosas. El gasóleo ha subido, los impuestos. Por lo tanto, bueno, pues estamos en una situación en la que el ministerio ya, para adjudicar la leche, porque tiene que hacer una adjudicación anual de productos lácteos para los centros de personas con problemas, para el Banco de Alimentos, para la Cruz Roja, ha tenido que adjudicar la licitación pública a Portugal. Por lo tanto, ese es el efecto que va a provocar la ley de la cadena en cuanto a los costes de producción. La otra trampa es que dice que prohíbe la venta a pérdidas. Y no es cierto. No es cierto porque hay un problema. Y es que la venta a pérdidas está regulada en la ley de comercio minorista. Y esta ley no modifica la ley de comercio minorista. Esta ley regula, pero la que tiene competencia es otra. Por lo tanto, lo que se va a generar es una conflictividad jurídica impresionante y una inseguridad impresionante. La otra trampa es que transpone la directiva de prácticas comerciales desleales, pero solo la transpone a trocitos. No la termina de transponer del todo. Por lo tanto, lo que vimos ya en la comisión es que todos los sectores que vinieron querían, insistían en quedar fuera de la cadena. O sea, cuando un gobierno regisla algo para beneficiar a un sector y todo el sector quiere quedar fuera, digo yo que alguien se lo tendrá que hacer mirar. Bueno, pues nosotros habíamos escuchado al sector, hicimos enmiendas y sin más las han rechazado. Por lo tanto, lo que hemos hecho es apoyar aquellas enmiendas, porque somos un partido responsable y de gobierno, sabiendo que iban a aplicarnos el sectarismo sin ningún criterio. Hemos apoyado y habíamos hablado con el resto de los grupos y con los sectores para apoyar aquellas enmiendas que al menos han dejado fuera a la pesca, al plátano, que hemos conseguido que no tengan que firmar que se está cubriendo su coste de producción porque le estaban obligando a mentir. Y en esa mentira les podía ir hasta un millón de euros de sanción. Bueno, así es la broma, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es muy triste que la ley más importante del sector agroalimentario no solo no se haya consensuado, haya salido en plena bronca y además haya terminado con el equilibrio en la cadena y lo que se pretendía, que era fortalecer al sector productor, precisamente se está consiguiendo lo contrario. Bueno, esto no ha terminado. Yo no sé si en la tramitación parlamentaria en el Senado será posible modificar en algo, pero bueno, uno de los aspectos que ustedes han denunciado desde el PP es que la nueva norma va a ahogar a los productores en un mar de burocracia y encima, como acaba de mencionar, les va a exponer a sanciones. Bueno, fíjese la burocracia, que cada contrato que se haga lo tienen que registrar, lo tienen que registrar quien compra. O sea, no solo ya les carga de burocracia, sino que está poniendo al zorro a cuidar al gallinero. Porque si quien está registrando el contrato es quien lo está exigiendo de que se firme, ¿qué va a registrar? Es una barbaridad absoluta. Que todo, imagínese que no hay compras de una caja de fruta, pues eso es un contrato y eso se tiene que registrar. Es una barbaridad absoluta. O sea, la burocracia se puede multiplicar de forma exponencial. El sistema sancionador, esa enmienda la hemos conseguido nosotros aprobar, nos la han aprobado, de las tres que nos han aprobado, y simplemente lo que pedíamos es que se transpusiera a la directiva. O sea, ¿por qué el sistema sancionador en España tiene que ser infinitamente más elevado que el del resto de los productores europeos? O sea, ¿qué pasa? Que nuestro sector primario tiene más problemas que el de Francia. O tienen que pagar por el mismo hecho tres veces más sanción. No, es que no se entiende. Si estamos transponiendo una directiva, estamos transponiendo una directiva y se transpone a trozos. Entonces, el sistema sancionador es una barbaridad auténtica. Hay una parte que hemos conseguido modificar nosotros y ahí, bueno, pues se aplica a la directiva europea, como el resto de países. Pero el resto, pues bueno, pues la burocracia se multiplica, el sistema sancionador es lo único que hay. Sanciones por todas partes. Bueno, en este sentido, si han conseguido ustedes sacar de este sistema sancionador al plátano de Canarias, lo cual nos parece especialmente significativo en este momento, justamente ante la tragedia del volcán de La Palma, teniendo en cuenta que de las 15.000 familias que se dedican al sector platanero canario, 10.000 son residentes en La Palma, supongo que por lo menos los plataneros canarios lo habrán celebrado. Bueno, eso insistimos mucho. Fui yo la que di estos datos, precisamente ayer en la comisión, para sensibilizar también al resto de grupos políticos con los que también antes habíamos hablado. Y es importante, efectivamente, porque no solo la actividad económica, es que Canarias vive del plátano. La Palma, 10.000 familias viven del plátano. Estamos hablando de prácticamente toda la actividad. El 50% del PIB de La Palma viene del sector platanero. Pero es que la barbaridad es tal, la que planteaba la ley, de la misma piña de plátano salen plátanos estupendos, plátanos de primera, de segunda, y algunos que quedan muy pequeñitos, que se utilizan para alimentación animal. Claro, cuando tú tienes que cobrar el coste de producción, sí o sí, tienes un problema. Porque te cuesta lo mismo producir el estupendo que el que no lo es. ¿Cuál es tu coste de producción? Si pones el más alto, dejas de vender el 80%. Y además, como compites con la banana que viene de países latinoamericanos a mucho menor precio porque pagan menos salario mínimo, o no pagan, no tienen esos costes porque utilizan otro tipo de productos, porque no tienen el coste de la luz que tenemos aquí, porque no tienen el coste del agua que tienen en Canarias. Entonces, le saca del mercado. Es que directamente dejaban de vender. O sea, una ley para ayudar al sector a ser más competitivo, que ese es el objeto con el que nació la ley que aprobó el Partido Popular, la ley de la cadena, a ayudar al sector productor a estar en los mercados, a vender más, a ser más grande, a más fuerte, directamente lo cambia el Partido Socialista y le saca del mercado. Les hace imposible vender, salvo que vendan al mayor coste, que ahora se lo va a comprar, si no, bajan el precio, pero están mintiendo, con lo cual la sanción podía ser hasta de un millón de euros, o dejan de vender y cierran. Es que es absolutamente bárbaro lo que se planteaba. Bueno, eso se ha conseguido, que no es poco, y yo me alegro porque el sector platanero, yo estuve el viernes pasado viéndolos, y reunida con ellos ahí en Canarias, y lo están pasando muy mal. Por lo menos, este paso se ha dado, esperemos que en el Senado se mantenga. Esperemos que sí, y veremos si en el Senado se modifica algo más, porque como esta norma se haga adelante, tal como está, al final se va a convertir en un incentivo para comprar en el extranjero, en vez de a nuestros productores nacionales. Totalmente, ese es el problema, que vamos a conseguir limitar nuestras exportaciones, porque ya me dirá usted quién va a comprar, qué supermercado internacional va a comprar, o qué proveedor internacional de otro país va a comprar productos españoles cuando tiene que asegurarse y que cubre el coste de producción y nadie sabe cuál es. Cuando se está sometiendo a un sistema sancionador tremendo, sin saber por qué y sin saber si realmente le van a poder sancionar o no. Cuando tienen que cubrir unos costes que nadie sabe si existen o no y por qué. Entonces, lógicamente, pueden comprar queso. En España o lo pueden comprar en Francia. Pueden comprar el aceite en España o lo pueden comprar en Italia. Entonces, ¿por qué van a arriesgarse? Y luego, claro, ¿esto qué va a suponer? ¿Importaciones de productos de otros países? Evidentísimamente. Evidentísimamente. Entonces, estamos jugando con el 11% del Producto Interior Bruto Español. Pues este es un tema muy serio. La industria alimentaria de España es la primera industria de este país. Es la primera exportadora. Son más de 57.000 millones de euros los que ya exporta el sector agroalimentario español. O sea, estamos jugando con fuego. Y si a eso le añadimos, doña... Estamos como para batalla del gobierno. Doña Mirá, le añadimos el encarecimiento de la luz, del gasóleo, del gas, de los piensos, de los impuestos, de... En fin, la verdad es que a la agricultura y al ganadero no se lo estamos poniendo nada fácil, ¿no? Bueno, realmente se lo están poniendo muy difícil. Y a eso le voy a unir la ideología extrema de este gobierno o la transición ideológica o la imposición ecológica, ¿no? Lo llamemos como queramos. Es intransigencia y es imposición. Y ahora estamos hablando de la ganadería y estamos hablando del tema del lobo o de esa ley que quiere sacar el director general de protección de los animales en las que dice que los animales no pueden ser animales de trabajo. Los mastines, por ejemplo, para cuidar a las ovejas porque no tienen un sindicato que les proteja. O sea, ya estamos llegando, perdón, a la estupidez. Esto no es el medioambiente, esto no es proteger la diversidad, esto es implantar la ideología sin conocer de lo que se está hablando. El autorizar, el prohibir, perdón, autorizar que esté el lobo en este listado de especies protegidas es un error de principiante. Es no conocer el medio rural, no atender a razones, no atender a los datos que justifican que el lobo con un sistema de control cinegético ordenado como se estaba produciendo al norte del Duero puede perfectamente crecer como ha venido creciendo estos años el número de manadas y convivir con la ganadería. Ahora mismo se ha decidido que no haya ningún tipo de control sobre la especie. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que va a haber un conflicto social importante. Ya hay lobos que entran en el domicilio de las personas, ya han entrado en el domicilio de las personas. Va a haber un conflicto importante con la ganadería, que es la principal actividad económica del medio rural y la que más población asienta. Va a haber un conflicto importante porque previenen incendios. La ganadería extensiva es un sistema natural de prevención de incendios. El lobo descontrolado es un foco magnífico de accidentes de tráfico. Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no se trabaja en planes comunes? ¿Por qué se impone la ideología? Pero lo más curioso es que esta orden que aprueba o que prohíbe el control del lobo, que aprueba que esté como especie protegida, dice que los responsables son los ganaderos para que el lobo no coma las ovejas o no matate los animales. Y les dice, y esto es bueno que se sepa, que le pongan puertas al campo, que pongan vallas en las ganaderías extensivas. Es que hay muchas que son zonas, son parques naturales, es zona de montaña. Las cabras están en el monte nuevamente. Claro, o sea, son tonterías como la copa a un pino. Así de claro. Y cuando dicen que los mastines, que haya tres mastines por cada 100 cabezas, y luego viene otro director y dice una ley que es que los mastines no están para trabajar porque no tienen un sindicato, pues mire usted, no es que nos estén echando del campo, es que vamos a terminar cultivando margaritas y mirando todo el paisaje y viviendo de las pensiones y de las rentas básicas, porque otra cosa... Madre mía, qué barbaridad. No estamos castigando a los agricultores y ganaderos, no dejamos que maten al lobo que esquilma a sus rebaños y ahora los animales de trabajo tienen que estar sindicados para considerarse animales de trabajo. La verdad, no sé a dónde vamos a llegar. Doña Milagros Marcos, portavoz adjunta del PP en el Congreso, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta luego, un saludo. Don Pedro Luis, tema peculiar. Bueno, lo que pasa es que...